¿No más? Mira. Yay. Guarda la ropa. Yay, mira. Ponlos. Ponlos allá. Guarda la ropa, papito. Brandon. Ponlo allá. Si ya sacaste, ahora guarde la ropa. Corre. Llévalo por allá. Llévalo. Corre. Llévala allá. ¿Ya te vas? Es que hay uno. Más. No diga eso, don Fernando. No pierda las esperanzas. Ya perdí todo, todo. Me voy a morir solo en esta casa. Masticando mi dolor. Y me amargura. O sea, no pises eso. Me lo merezco, ¿verdad? Me lo merezco, ¿verdad? Es que no... No. No más. Ponle esa su capa. Ponle su capa. No. Más. No quiero quitar. Ahora le hubieras puesto cosas. Ahorita. Salta el pizaje Ya, ahora regresalo No, esta, allá Allá Guárdala papi, corre, guárdala Guárdala, corre Que no, llévalo allá Guárdala papi, guárdala Donde lo sacaste, mételo Allá Allá Allá, corre, allá Te voy a echar todos tus trapos Para que se te quite Vamos, guárdala, guárdala Guárdala la ropita, guárdala Ese papi Guárdala Ten, guárdala Papi Guárdala, guárdala Cuárdala, guárdala, guárdala Eje papito haciendo hits